Hola, bienvenidas y bienvenidos al curso práctico de Biestadística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de asociación entre variables qualitativas, un contraste de la chi cuadrado, en un ejemplo, en un ejercicio aplicado a úlceras pépticas. En un estudio sobre úlceras pépticas se determinó el grupo sanguíneo de 1.655 pacientes úlcerosos y de 10.000 pacientes controles sin úlcera. Los datos obtenidos aparecen en la siguiente tabla. Hay 911 pacientes del grupo 0 con úlcera, 579 del grupo A, 124 del grupo B, 41 del grupo B. Y en cuanto a los controles sin úlcera, hay 4.578 del grupo 0, 4.211 del grupo A, 890 del grupo B y 313 del grupo E. Nos preguntan si existe asociación significativa entre el grupo sanguíneo y el hecho de tener úlcera péptica. Para realizar este contraste, puesto que tanto la variable grupo sanguíneo como la variable si el paciente tiene úlcera o no son variables cualitativas, tenemos que realizar un contraste de la chi cuadrado de independencia. Para ello vamos a ir a RKWord. Puesto que este conjunto de datos no existe en ninguno de los paquetes habituales, vamos a crear el conjunto de datos. Para ello vamos a ir al menú crear, conjunto de datos. Vamos a llamar, por ejemplo, úlceras al conjunto de datos. Y aquí vamos a definir dos variables, la variable grupo sanguíneo y la variable úlcera. Ambas variables son cualitativas, son factores. En el caso del grupo sanguíneo tenemos cuatro categorías, el grupo 0, el grupo A, el grupo B y el grupo AD. En cuanto a la úlcera tenemos solamente dos categorías, con úlcera o sin úlcera. Bien, para no tener que teclear tantos individuos como hay en el estudio, vamos a crear una tercera variable, que la vamos a llamar frecuencia, de tipo cuantitativo, y nos permitirá introducir aquí las frecuencias de cada par. Empezaremos, por ejemplo, con el grupo 0, pacientes ulcerosos, y en este caso había 911 pacientes. A continuación pasamos al grupo 0, pacientes sin úlcera, y había 4578. Del grupo A, con úlcera, había 579. Del grupo A, sin úlcera, había 4.219. Del grupo B, con úlcera, había 124. Del grupo B, sin úlcera, había 890. Y finalmente, del grupo AB, con úlcera, había 41, mientras que sin úlcera, había 313. Bien, una vez introducidas las frecuencias de cada grupo, lo que vamos a hacer es, vamos a ponderar. Es decir, vamos a decirle a RK Teaching que nos genere un conjunto de datos nuevo, pero donde cada uno de estos pares se repita el número de veces que indica la variable frecuencia. Es decir, que, por ejemplo, el par 0, sí, es decir, pacientes del grupo 0 con úlcera, que aparezcan 911. Y así con el resto de los grupos. Eso lo vamos a hacer en el menú Teaching, Datos, y elegimos Ponderar datos. Bien, aquí el conjunto de datos a ponderar es el conjunto de datos úlcera, y lo único que hay que decirle es que la variable que contiene las frecuencias de ponderación es la variable frecuencia. Y a este nuevo conjunto de datos le vamos a llamar, por ejemplo, úlceras ponderado. Vamos a enviar. Con esto se nos creará un conjunto de datos nuevos. Si vamos al espacio de trabajo podemos ver que tenemos el conjunto de datos úlcera ponderados. En el caso de pacientes del grupo 0 con úlcera, podemos comprobar aquí que existen hasta 911. A partir de aquí empezarían los que no tienen úlcera. En total, en esta muestra ya tendríamos 11.655 pacientes. Bien, una vez que hemos creado el conjunto de datos, para ver si existe asociación significativa entre el hecho de tener úlcera y el grupo sanguíneo, lo que vamos a hacer es un contraste de la chi cuadrado de independencia. Vamos al menú Teaching, Test no paramétricos, y seleccionamos Test chi cuadrado de independencia. Aquí lo único que hay que hacer es, vamos a coger dentro del conjunto de datos úlceras ponderado, como variable dependiente, la variable úlcera, y como variable independiente, el grupo. Vamos a enviar. Y aquí tendríamos ya el resultado de la prueba chi cuadrado de independencia, y como se puede apreciar, existe un p-valor muy bajito, 1,29 por 10 a la menos 10, que obviamente es menor que un riesgo alfa de 0,05, y por tanto podríamos rechazar la hipótesis nula de independencia, con lo cual concluiríamos que existe una asociación significativa entre el hecho de tener úlcera y los grupos sanguíneos. O dicho de otro modo, que la proporción de pacientes con úlceras en cada uno de los grupos es significativamente distinta. Gracias por ver el video.